¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de compartir con todos ustedes otra entrega de nuestro recuento noticioso 60 minutos con toda la información del ámbito nacional e internacional. Bienvenidos, edición del día miércoles 22 de mayo del año 2019. Arrancamos hablando de lo ocurrido en la capital del departamento de Amambay. Pedro Juan Caballero acribillan a seis jóvenes que se encontraban dentro de un vehículo. Los disparos provinieron, mejor dicho, de una camioneta que se encontraba en torno a un lavadero en la capital del departamento de Amambay. Esta es la cantidad de disparos, ahí pueden ver. Un total de seis personas fueron acribilladas a tiros alrededor de la 1.30 de la madrugada de este miércoles en la fracción Amistad del barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. Un niño de seis años y otras personas resultaron heridas. Las primeras informaciones dan cuenta de que estas personas estaban sentadas frente a una vivienda cuando fueron sorprendidas por varios sujetos que llegaron a bordo de un vehículo del que se realizaron los disparos. Los muertos fueron seis personas, entre ellos un adolescente de 16 años, mientras que un niño de seis años resultó herido junto a otras personas que fueron derivadas a centros asistenciales. Tras lo ocurrido, llegaron al lugar agentes policiales, agentes del Ministerio Público y el médico forense de turno para los trámites de rigor. El comisario Silvio Cantero, jefe de policía de Amambay, informó sobre lo acontecido. Efectivamente, este hecho ocurrió a una hora aproximadamente de esta madrugada. Estas personas se encontraban en la vereda de este domicilio, las seis personas más un menor. Y ahí en un momento dado llegó un vehículo del cual fueron acridillados las seis personas. Fallecieron ahí en el mismo lugar. No así la criatura, un menor de un año ocho meses que, gracias a Dios, fue trasladado rápidamente al centro de salud y está fuera de peligro. Cinco de los seis fallecidos ya fueron identificados como Sergio Diosnel Cabrera Benítez, de 20 años, Alcides Alexis Ayala, de 26 años, Liz Noelia Cabrera Benítez, de 16 años, Diego Gustavo Bullón Cabrera y Pedro Valdés Sánchez. Por la hora del atentado, no hubo testigos, según comentó el comisario, por lo que se encuentran abocados a investigar si hay cámaras de circuito cerrado en la zona. También informó que la fiscal interviniente es Sandra Díaz. A raíz de lo ocurrido, se realizaron varios allanamientos. Tres allanamientos simultáneos que está realizando personal de investigación. Acá en el lugar le estamos acompañando también a la gente del Ministerio Público. No se encontró persona, solamente al encargado que cuida este lugar, pero no así otra persona ni un vehículo. Se incautó un arma, un arma de fuego, un arma larga tipo rifle que va a ser peritado por los peritos criminalistas. Y tras un rastrillaje por el microcentro de la ciudad, aprendieron a tres personas a bordo de una camioneta blindada de la marca Toyota Fortuner. En donde se lograron incautar evidencias relacionadas al hecho, se pudo también incautar un fusil de calibre 7.62, vainillas de 5.56. También en el marco de la tarea de control y rastrillaje de la ciudad, se pudo detener a tres personas que se estaban desplazando a bordo de una camioneta Fortuner color gris blindada. El poder de los mismos fueron incautados, fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, uno con cargador largo y otro con cargador corto. Todos estos elementos ya son puestos a cargo de la Fiscalía. Tenemos incluso más, previsto más trabajo que hacer. Entonces, también estamos deslizando la vinculación que tienen todos estos elementos con el hecho que ocurrió anoche. Estamos todavía pudiendo decir eso con certeza, ya que tenemos solo elementos todavía. Estamos con la investigación, apenas comenzando con la investigación. Las investigaciones continúan con las evidencias y objetos incautados que ya están en manos de la policía. Impresionante la cantidad de disparos, ahí pueden ver. Una joven denunció que en su vivienda de Fernando de la Mora, su novio había dejado depositado una motocicleta que aparentemente fue robada. De acuerdo a la investigación policial, ese biciclo realmente fue hurtado en una gresca que se produjo días atrás en la ciudad de Villa Elisa, entre barras bravas. Alejandro Fernández, de 21 años, hincha de Cerro Borteño, había participado de una gresca y posterior robo de una motocicleta el domingo último durante un enfrentamiento entre las facciones de comando y la plaza en Villa Elisa. El accionar del joven quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. El mismo fue detenido por la policía luego de ser delatado por su propia novia. Una presión de persona por un hecho de robo de motocicleta que ocurrió el día domingo. La denuncia realizada en esta comisaría a cargo de la unidad 1, la unidad penal número 1 de la fiscalía de Villa Elisa. Las víctimas realizaron una ampliación donde la supuesta pareja sentimental del autor, del supuesto autor, les manifiesta que la motocicleta se encontraba en el departamento, en el domicilio donde ella reside. Entonces nos apersonamos hasta el lugar, ya lo vamos con la misma y en ese interín se presentó el supuesto autor. Entonces procedimos a la aprehensión y al traslado hasta la comisaría. Este peculiar episodio ocurrió en el barrio San Juan de Fernando de la Mora. La mujer dijo a los uniformados que en su vivienda se encontraba una moto de procedencia dudosa y que su pareja lo tenían guardado. Los agentes llegaron al lugar y hallaron el biciclo que había sido denunciado como robado por un joven de 22 años. Los colombianos fueron detenidos por efectivos policiales luego de intentar hurtar un vehículo. Aparentemente utilizaron un dispositivo para intentar abrir este rodado. Del poder de los mismos fueron incautados varios celulares y varios chips de comunicación. Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por agentes policiales cuando intentaron robar un auto que se encontraba estacionado en un supermercado. En poder de ellos fue encontrado un dispositivo de desbloqueo vehicular. Fuimos alertados tras el sistema de radio de que dos personas de sexo masculino ingresaron o entraron en un vehículo estacionado en el estacionamiento de Super 6. Por lo que personal de patrulla acudió inmediatamente y procedió justamente a la identificación y la aprehensión de estas dos personas identificadas como ciudadanos colombianos incautando de su poder justamente una llave tipo maestra digamos y así mismo un descodificador presumiblemente que seguramente ellos utilizaron para desbloquear el vehículo e ingresar en el interior. En el momento de su aprehensión se le incautó también aparatos celulares, así mismo varios chips de diferentes empresas y algunos objetos personales y documentos que demuestran que ellos ingresaron al país en fecha 3 de mayo. Lo que evita que el propietario al bajarse del vehículo, al tratar de bloquear su vehículo, quede sin bloqueo. Ellos aprovecharon e ingresaron en el interior del vehículo y con esta llave estaban probando si podían arrancar. En ese momento ya fuimos alertados por un guardia de seguridad que se encuentra en la zona y ya inmediatamente el personal que se encontraba a inmediaciones procedió ya a la aprehensión de estas dos personas. Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y no se descarta que más personas formen parte de este grupo delictivo. Y atención con esta noticia que llega del interior del país. Una mujer que montó en cólera a raíz de los celos atacó una subcomisaría prácticamente destrozando todo lo que encontró a su paso porque el encargado de la comisaría, su pareja, le era infiel. ¿Cuál es la comisaría, Gina? De Isla Tuyú. El suboficial Ramón Paredes, jefe de la subcomisaría de Paso Barreto, se vio envuelto en un escándalo cuando su esposa atropelló la entidad policial reclamando que el mismo aparentemente mantenía una relación extramatrimonial con otra mujer, su esposa. Arrojó varios documentos y muebles a la calle, inclusive con su teléfono celular. Documentó que en el sitio no existía un solo agente. Nada de, nada de la mente, jefe, nada de, quilombo de llapo, anda y por y la mente, jefe, nada de. Ahí, ahí a mí, coja la comisaría, Gina, de Isla Tuyú. Ahí, abandonado. Oye, ya po sea, oye, ya po. Mañague, mañague, mañague. Oye, asaltapamos con la gente, comisaría. Mañague. Jaoy, cuñaroga, Pejina. Por otro lado, la mujer lamentó lo ocurrido al día siguiente, añadiendo que lo hizo por un ataque de celos. Fue en un momento de ira que yo grabé, yo misma grabé y pidió disculpas al jefe de policía, al jefe de orden. Y Ramón estaba ahí en la comisaría. Él estaba ahí. Pero. Estaba en, en, en una, en una pieza que no filmé. Y, y de veras que querías que él reaccione por vos, porque eso me estabas diciendo. Sí. ¿Estás nerviosa luego estaba entonces? Sí, en el video luego se muestra hasta que, en un momento yo me olvidé que estaba grabando en mi celular. Le pregunté a mi hermano que dónde estaba mi celular y yo tenía mi hermano, estaba súper nerviosa. El hecho ocurrió en Concepción y tanto el suboficial como los demás agentes de la dependencia fueron trasladados de la subcomisaría tras este escándalo. A la comisaría, Gina, de Isla Tuyú. Ahí. Abandonados. Y ya posea, oye ya. Nuevamente se produjeron incidentes en el Colegio Nacional de la Capital, luego de conocerse la lista de alumnos expulsados. Los docentes decidieron ir a un paro, ya que no sienten el respaldo del Ministerio de Educación. Los problemas continúan en el Colegio Nacional de la Capital, ya que tras la toma realizada por alumnos el pasado 9 de mayo, en el que pedían la destitución de una docente por supuestos maltratos físicos y psicológicos, se dio a conocer la lista de seis alumnos expulsados de la institución por hechos considerados vandálicos durante la toma, que habrían consistido en la destrucción de muebles, documentos y electrodomésticos de los docentes, además del vaciamiento de todos los extinguidores que se tenían en el lugar, sin motivo aparente. La decisión de expulsión se dio por parte del director en base a las normas de convivencia que se tiene en el icónico Colegio Capitalino, una decisión desaprobada por un grupo de alumnos y padres, lo que nuevamente dio origen a varios incidentes en la institución, por lo que los docentes decidieron ir a paro hasta que el Ministerio de Educación y Ciencias dé una postura al respecto y ponga orden en el lugar. En realidad la toma nosotros no cuestionamos, lo que cuestionamos es el destrozo que hubo en la institución, el destrozo que hicieron ciertos alumnos ya identificados y que están ya en proceso para reubicarlo en otro colegio. El director está firme en esa situación de esos traslados y otros alumnos que van a ser trasladados a otro turno. Acá el paro de actividades comenzó con el tema de que, luego de la reunión con el tema del caso de los alumnos involucrados en los destrozos de la toma, comenzó otro incidente en uno de los pabellones, hacia el pabellón de los segundos, aquellos que si me escuchan son exalumnos y saben, ahí comenzó una batalla campal donde intervenimos con el profesor Francisco, la profesora Vicenta Figueredo y yo el que les habla. A la profesora Vicenta se le arrojó un basurero en la cabeza. ¿Quiénes? ¿Pero los propios alumnos? Los propios alumnos. El compañero tuvo que separar a algunos para que no se agredieran más y llegó al colmo también de que uno de los alumnos también llegó a, como se dice vulgarmente, a pechearle. Varios padres también se hicieron presentes en el colegio para apoyar la decisión del director Catalino Benítez y a los docentes que se encuentran en paro por tiempo indefinido. Estamos notando el poco apoyo que estamos teniendo de parte del MEC, de la supervisión y de las direcciones superiores. Y teniendo así esa actitud de los padres con los chicos, yo creo que es difícil que uno pueda llegar al diálogo y menos todavía estar exponiéndose a cosas que puede ir a mayores. Se espera que representantes del MEC se hagan presentes en el lugar para llegar a un acuerdo con los docentes, padres y directivos que se encuentran con esta medida de protesta ante los incidentes que son constantes en el Colegio Nacional de la Capital, para así buscar destrabar la situación y se puedan dar garantías tanto a alumnos como docentes para el normal desarrollo de las actividades escolares. La policía procedió a la prevención de un joven con frondosos antecedentes. Aparentemente tendría en su haber 21 asaltos recientemente cometidos. Un hombre identificado como Jorge David Arevalos, abogado de 35 años de edad, con varios antecedentes, fue detenido por agentes de la Comisaría 20 de Asunción. El mismo fue sindicado como autor de al menos 21 hechos de asaltos en las últimas semanas en los barrios Jara, Santísima Trinidad y Tablada de la capital. Seis de las supuestas víctimas formalizaron sus denuncias en la Comisaría 20, donde el sospechoso se encuentra recluido a disposición del Ministerio Público. Gracias a la colaboración también de vecinos que nos facilitaron las filmaciones y de cámaras de circuitos cerrados, pudimos lograr la prevención el día de ayer en horas de la tarde, previa persecución. Ya con las evidencias se incautó del poder del mismo arma blanca, celulares, así como la motocicleta con quien venía realizando los atracos en la vía pública. ¿Cuál era el modus operandi de este sujeto? ¿Trabajaba, o mejor dicho, perpetraba estos hechos de manera solitaria? ¿Tenía algún tipo de cómplice? Todas las denuncias que recibimos, las propias víctimas manifiestan que este sujeto actúa solo. Primeramente pasa con la motocicleta, luego simula que esta motocicleta se le descompone y mientras se acerca la víctima a él, ahí le sorprende con arma blanca en mano y la despoja de sus pertenencias. Las víctimas de asaltos llegaron hasta la sede de la Fiscalía Barrial Nº 7 de Asunción, donde algunas de ellas relataron cómo fueron asaltadas supuestamente por el hoy detenido. Yo estaba caminando y el tipo me agarra hacia atrás sorprendida, ¿verdad? Con un cuchillo. Vos estabas caminando frente a tu casa, saliste de tu casa y tenías el teléfono celular en tus manos. Sí, yo estaba saliendo a dos casas de mi casa y de ahí me agarra por sorpresa hacia atrás con un cuchillo, apretándome hasta que yo me quede más o menos sin respirar. Él me hizo, me cortó en el cuello de tan fuerte que me apretó. Él estaba actuando con mucha violencia, creo que si yo no le daba el teléfono él me podía llegar hasta matar. Sí, me asaltaron cuando venía de mi trabajo a la madrugada. El tipo venía así bajeando de la calle Lombardo y yo pensé que estaba hablando por teléfono él. ¿A qué hora próximamente era? La 1 y 50 más o menos. La 1 y 50. Se espera que con el transcurrir de las horas otras personas que dicen haber sido víctimas de asaltos cometidos por el hombre formalicen sus denuncias. Para la investigación pertinente por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Vamos a establecer comunicación con Mariano López. Se encuentra en la zona de Pilar. Nos va a comentar todos los detalles, cómo está la población actualmente. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Diego, ¿qué tal? El saludo a todos los televidentes. Estoy con mucho frío, al igual que toda la gente aquí en el departamento de Ñembucú, luego de justamente vientos que están soplando en el sector sur. Y es una particularidad, Diego, que se presenta aquí en el departamento, que de repente empieza a soplar un viento sur. En ocasiones todo como que queda quieto, no hay actividad en cuanto a vientos y se comienzan a formar nubes de lluvia, lo cual preocupa muchísimo a la población de este sector. Estamos ubicados nosotros aquí en zona de la prefectura de la ciudad de Pilar, donde justamente continúan los trabajos de acompañamiento en lo que respecta a verificar el paso de embarcaciones en este sector. Quiero hacer, Diego, algo muy sencillo, pero que va a graficar bastante. Tiene que ver con el golpe de las aguas, el golpe del oleaje que se va dando en este sector. Y hablamos del mismo río que golpea justamente al muro de la ciudad de Pilar. Un muro de contención que se encuentra soportando todavía toda la presión de la masa de agua en este sector. Un río que ha crecido nueve metros hasta esta mañana y enseguida, Diego, te voy a mostrar el nivel actual de este río. Pero ahora quiero hablarte de un atentado, porque así lo califican los propios pobladores, un atentado criminal contra un tractor de la ciudad de Pilar que servía justamente para bombear agua de uno de los reservores de agua que se encuentra ubicado en el barrio 12 de octubre. El tractor fue atacado por desconocidos, le arrancaron frenos y algo, Diego, que hicieron, por ejemplo, que una locura es bajaron el freno de mano y eso hizo que el tractor se moviera. Estuvo a punto de caer a una de las lagunas de los reservorios que se tienen justamente aquí en la ciudad de Pilar. Y a propósito, hablamos con el intendente Alfredo Estete, que explicaba que van a realizar la denuncia ante la Policía Nacional y también maneja información de que hay un grupo de personas que efectivamente quiere poner en peligro a la ciudad de Pilar con lo que tiene que ver con el muro, que en horas de la madrugada, supuestamente hay personas que asoman, que curiosean, pero que pareciera que incluso también es como que patean bolsas en determinado momento, con lo cual hacen que este muro justamente sea muy expuesto. Esto decía el intendente Alfredo Estete. Un atentado justamente para la ciudad, están diciendo ellos mismos. Esto no puede ser, ¿verdad? Nosotros todos los días estamos trabajando, estamos matando acá con los vecinos, con la comunidad, y ven unos criminales, digamos, para hacer esto. Esto no puede ser. Nosotros dependemos, ellos, acá en este sector se depende de este tractor. Esto no puede hablar con ellos mismos, ¿verdad? Esto no es inadmisible. Se hizo la denuncia. Se hizo la denuncia, ya en la comisaría, en la fiscalía, inclusive, ¿verdad? Y suerte que están ustedes también para corroborar que acá se está haciendo un sacrificio tremendo en toda la ciudad, ¿verdad? Para ver que gente inescrupulosa cometa este tipo de delito, porque es un delito criminal. Porque nosotros... El pito cerrado, se va a ver... Se va a mover la posibilidad. Nosotros ayer justamente vinimos y hablamos con el director policial para que también tenga el resguardo del muro de manufactura, porque se nos dijeron que hay gente que también quieren perjudicar el sector del muro, porque eso no puede ser. Entonces, ellos mismos están diciendo que van a hacer guardia acá los vecinos, ¿verdad? Porque este es un elemento muy importante para desagotar acá este sector de la ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo? El departamento de Ñembucú y también lo que tiene que ver lógicamente con el agua. Diego, lo que tiene que ver con el atentado, una vez más, me informan que se va a reemplazar el tractor del distrito de Cornel Martínez. Llega un tractor en estos momentos aquí a la ciudad de Pilar para reemplazar el tractor de la municipalidad que va a pasar necesariamente por un taller para un mantenimiento general y también verificar el tanque de combustible de este vehículo, atendiendo a que aparentemente tiraron arena al tanque de este tractor. Y ahora ya les mostramos con imágenes de Jorge Paredes el nivel del río aquí en la ciudad de Pilar. Estamos detrás mismo de la ciudad, aquí en zona de la prefectura, donde la imagen es clara, Diego. Variando entre 8.69 y 8.70 metros. Muy cerca de los 9 metros el río Diego hasta ahora. Mariano, con relación a esta máquina que aparentemente fue saboteada, ¿esto quiere decir que actualmente no se está bombeando o desagotando el agua que permea a la ciudad? Resulta, Diego, que ese tractor justamente tiene que ver con el refuerzo al motor de bombeo que existe ahí en el reservorio. O sea, hay un sector instalado permanentemente, una máquina de una motobomba, pero el tractor reforzaba el trabajo, porque en ese reservorio viene mucha agua del centro de Pilar, de los desagües de diferentes sectores, con lo cual la motobomba permanente ya no daba abasto y se reforzaba con este tractor. Los vecinos, hablamos con ellos, Diego, no sé si es que tenemos por aquí la entrevista también preparada, porque veíamos a una señora llorando, un señor que calificaba de criminal en este atentado. La gente está muy molesta con lo que se hizo contra este tractor que justamente servía. A través del motor se conectaba un cardán, una barra de hierro a modo de explicación en términos sencillos, que justamente daba vuelta la maquinaria de esta motobomba artesanal que expulsaba el agua al canal principal del río. Es por eso que la gente está preocupada. Hay pronósticos de que podría llover en el transcurso de esta madrugada, al menos ligeramente. Sí, pero se solucionó la cuestión con un tractor de la localidad más cercana, ¿no? Así mismo, a 45 kilómetros está el distrito de Mayor Martínez, desde donde se trajo el tractor para poder subsanar el inconveniente, mientras el tractor de la municipalidad de Pilar se va al taller. A ver, ¿a orillas del río se percibe un frío diferente, Mariano? Sí, vos sabes que sí, Diego. De hecho, ha bajado bastante la temperatura. Se habla de que mañana amaneceríamos con 12 a 13 grados aproximadamente aquí en la ciudad de Pilar y a esta hora ya el frío se siente y aquí a la orilla del río definitivamente mucho más. Y ojo, porque hay familias que se encuentran todavía bajo agua. Nosotros realizamos todo un recorrido y además de los albergues, hay familias que tienen lo suyo, que no quieren abandonar su casa, por lo cual siguen justamente en el agua. ¿Te animás a dar una sensación térmica, Mariano? ¿Vos sabés que yo creo que estamos por los 14 aproximadamente? Yo me animo a que es más, Mariano, porque acá en Asunción estamos con 17. Me imagino que está rondando la sensación, digo, entre los 10 grados ahí con la ventisca, con el río teniendo la espalda, con la humedad, porque la humedad también levanta la sensación del frío como también la sensación del calor. ¿Estuviste a un paso, Mariano? Sí, definitivamente. No, vos sabes que yo le tengo miedo al bicho este, Diego. Perdón, pero no puedo decir que este cangreso me causa demasiada impresión. Sí, que cualquier persona tiene miedo de... Ahí hay, es lo que decía, hay ataques de alimañas, de serpientes, alacranes, de tarántulas, de arañas. Claro, claro, son situaciones que vienen con la crecida. Y Mariano, para reforzar tu teoría, te cuento que el Ministerio de Salud también ya reporta casos de fallecimientos por mordeduras de insectos, como el caso de las serpientes. Mariano López, completo el reporte. Como siempre, estamos atentos a lo que pueda ocurrir desde la ciudad de Pilar. Gracias, Mariano. Hasta luego, señor. Hasta luego. Estamos avanzando en el encuentro con las noticias. Establecemos comunicación con Cristóbal Cuenca. Cristóbal, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Tu hermano se encuentra desaparecido? ¿Mi hermana? Hermana, sí. Comentanos los detalles. Sí, resulta ser que había ido allá a una despensa. Sí. Encima de la moto de mamá. Fue ahí cuando no se le llegó a ver más y se presume que le llevó un tipo, no sabemos la identidad, pero le llevaba casco. Y se presume que la llevó, pero no sabemos dónde, ni la identidad, ni cómo sería la persona. ¿A qué hora ocurrió esto, Cristóbal? Sí, y sería a las 1 y media, 2 de la tarde, más o menos. Ella salió con la moto, decías. Sí, fue a la despensa. Sí. ¿La moto quedó abandonada o también llevaron la moto? Sí, la moto quedó abandonada. ¿Dónde dejaron la moto? ¿En la despensa? Y ahí en frente de la despensa, donde supuestamente fue a comprar algo. Exactamente no sabía si usted... Claro, se va a realizar compras. Sí, sí, sí. A ver, ¿esa despensa cuántos metros de la vivienda queda, donde ella reside? Sí, ponerle a 2 cuadras más o menos sería. Pero lo que no sabemos, lo que nos confunde, es si tendría contacto con el muchacho que la llevó. El celular, ella tenía... Sí, sí, sí. Tiene su poder, su teléfono. ¿Es la primera vez que ocurre esto, Cristóbal? Sí, sí, la primera vez. ¿Cuántos años tiene ella? En 15 años. 15 años. ¿Ella va al colegio? Sí, sí, va. Ah, al colegio de la zona, ¿no? Sí, sí. ¿Su nombre, el nombre de ella? El nombre de ella es Lorena González. A ver, Cristóbal, si Lorena en este momento está observando o se acerca a algún televisor y precisamente está viendo... ¿Qué le querés decir, Cristóbal? Sí, tenemos información de que por lo menos la buena noticia es que está bien. Pero no, supuestamente no quiere, no quiere, ¿cómo decirte? No quiere aparecer en este momento porque está asustada y que por eso no se da a su paradero ni el lugar donde manejamos la información que posiblemente estaría por Altos. ¿Por Altos? Bueno, Cristóbal, estamos atentos a lo que pueda ocurrir con esta publicación. Entendemos que la gente podrá colaborar en el caso que la observe. Y ahí tenemos la imagen precisamente que estamos compartiendo de ella. Gracias, Cristóbal, por estos datos. Muy amable. Y si ella, por favor, si está viendo la tele o si le llega una información, pues por favor se acerque o que se comunique conmigo personalmente o con nuestra madre, que está muy preocupada, muy mala. Seguro, seguro. Y claro, siempre el diálogo, el diálogo siempre es la solución para todo tipo de conflictos. Gracias, Cristóbal, muy amable. Gracias a Dios. Cristóbal Cuenca, de la ciudad de San Bernardino, hablan de la desaparición de esta joven. Aquí tenemos la imagen. Cámaras del circuito cerrado pudieron captar el momento preciso en que dos jóvenes ingresaron a la vivienda de unos jóvenes. a los abuelitos para robarles ropa. Cámaras del circuito cerrado pudieron captar el momento preciso en que dos jóvenes ingresaron a la vivienda de unos abuelitos. para robarles ropa a plena luz del día. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos jóvenes ingresan a una vivienda donde residen una pareja de ancianos. En el lugar hurtaron prendas de vestir. Hasta el momento no se sabe acerca de estos dos sujetos. Los abuelitos rellenaron a la vivienda de unos blancos. Pero, ya lo av72, todos manden los arriesgan a los vecinos. Y eso aparecen a losambודismo en la vivienda de otras plantas. Las dos de la tarde, las dos y media… Entonces, dos y media. Pero cualquier momento, en la oscuridad en el mal en el mal en la palabra de dios en la misa en el rosario los vecinos del barrio de la ciudad de mariano roca alonso colocan cámaras de seguridad en toda la zona para tratar de ahuyentar a los delincuentes que sin embargo no tienen miedo y continúan haciendo de las suyas la ciudad de mariano roca alonso